No sé qué pedí. ¿Qué me recomiendas? Las chiles de cerdo se ven muy buenas. ¿Vas a pedirlas? No sé. Qué bien, ¿qué te lo digo? Me compró un chico muy guapo y inteligente. ¿Tan buenos como yo? Sí, guapísimo como tú. ¿Viste a ir a saber nuestros especiales del día? Sí, por favor. Para el entremes tenemos servicio de camarón. El plato principal aprecemos, viste con verduras a la plancha. Voy a probar el jamón. Perfecto, ¿y para usted, caballero? Voy a salud con champiñones y tapas, por favor. Excelente. Nosotros. Dos años. ¿En otras partes del restaurante? Disculpa, ¿quién puede encontrar el pueblo? ¿Dónde consiga conexión? Oiga, ¿qué está haciendo? Los desplegados están sapricimos esta noche. Usted pidió el pueblo, señor. Esos champiñones también amantequilla. ¿Qué está pasando aquí? Lo siento, señor. Me cortaron la comida. Señor, ¿qué es usted? ¿Qué quieren hacer aquí? Aquí y yo ya cerramos la comida a nuestros amigos, pero desafortunadamente salió más, poco más. Soy el mayor camarero del mundo. Los centos. Nosotros vamos de acá la comida. Nosotros. Todo esto es mi idea. No hay idea, Felipe. Señor, esa es más responsabilidad que yo. Tú y tú, vamos. Gracias. Gracias.